La Secretaría de Marina confirmó que un barco con bandera italiana dedicado al transporte de personal para las plataformas petroleras de la sonda de Campeche sufrió un asalto cuando fue interceptado por dos lanchas rápidas en aguas del Golfo de México. La embarcación con el nombre de Remas transportaba a 35 trabajadores petroleros, entre ellos algunos de nacionalidad italiana. Fue uno recibió un disparo en la pierna y otro un golpe en la cabeza. Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes a 8.6 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche. Al recibir el llamado de auxilio, la CEMAR envió una embarcación tipo defender para evacuar a los heridos quienes están siendo atendidos en un hospital privado de esta ciudad portuaria.